Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia Así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon Era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos Pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna Se la ofreceremos a los gentiles Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo Yo te he hecho luz para los gentiles Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron Y le dieron las gracias al Señor por su mensaje Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad E incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo Y se dirigieron a la ciudad de Iconio Y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo Nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rebaño Nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rebaño Aclama al Señor Tierra entera Servid al Señor con alegría Entrad en su presencia con vítores Nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rebaño Nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rebaño Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rebaño Nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rebaño El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Nosotros somos su pueblo Nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rebaño Nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rebaño Del apocalipsis del apóstol San Juan Yo, Juan Vi una enorme multitud de todo pueblo Y toda nación Tribu y lengua Que era tan numerosa Que nadie podía contarla Estaban de pie delante del trono Y delante del cordero Vestían túnicas blancas Y tenían en sus manos Ramas de palmeras Uno de los ancianos Me dijo Estos son los que murieron En la gran tribulación Han lavado y blanqueado Sus ropas en la sangre del cordero Por eso están delante Del trono de Dios Y les sirven día y noche En su templo Y aquel que está sentado En el trono Les dará refugio Nunca más tendrán hambre ni sed Nunca más les quemará El calor del sol Pues el cordero Que está en el trono Será su pastor Él los guiará A manantiales del agua Que da vida Y Dios Les secará Cada lágrima Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo Mis ovejas oyen mi voz Yo las conozco Y me siguen Les doy vida eterna Y jamás perecerán Nadie las arrebatará De mi mano Lo que el Padre me ha dado Es más grande que todo Y nadie las puede arrebatar De la mano del Padre Yo y el Padre Somos uno